Realmente hoy es un día muy importante porque ya tenemos nombre de nuestro colegio. El profesor Amante fue, digamos, el que luchó desde que él estaba en el EGB III para que podamos obtener, digamos, este hermoso colegio, ya que siempre estábamos, digamos, en la parte anexa del colegio, de la escuela Güero. Él trabajó incansablemente para poder obtener el terreno y después todos los trámites que también lo hicieron con un grupo de docentes. Un lindo homenaje para la familia, también del profesor, porque sabemos que perdió la vida en pandemia. Sí, el profesor lamentablemente falleció en pandemia. Él cuando ya estaba enfermito por otras razones de salud, a pesar de eso él venía y tenía, digamos, esa pujanza de seguir adelante. Entonces es un buen testimonio de vida para toda la comunidad educativa y también un agradecimiento a toda la familia que colaboró, su esposa, todos siempre colaboraron para que esto se pueda hacer realidad. Toda la comunidad educativa impulsó que lleve su nombre, bueno, y a través de un proyecto de mi autoría se pudo conseguir que la imposición del nombre, bueno, y agradeciendo también, obviamente, a todos los diputados, especialmente a los miembros de la Comisión de Educación de la Legislatura, quienes acompañaron esta iniciativa. Como pueden ver, esta es una escuela que es nueva y que tenga el nombre de quien lo impulsó, es un orgullo para toda la comunidad, para la familia también del profesor Amante. Y nada, resaltar lo que es la educación como eje principal para todas las políticas de gobierno y muy contento de estar acá acompañando y poderle entregar a los directivos y familiares la resolución que sacamos de la legislatura.